Dice, una empresa dedicada a la fabricación de paraguas tiene unos costes fijos de 50.000. Unos ingresos de 90.000. Y unos costes variables unitarios de 25.000. El precio de venta unitario, P, es de 50.000. Y lo primero que me piden es el punto muerto, la cantidad del punto muerto ya sabemos que es. Los costes fijos, que son 50.000, entre el precio de venta, 50, menos el coste variable unitario, que es 25.000. Y esto me da, esto me da, 50.000, entre 25, 2.000. ¿Vale? Estas son las unidades que tiene que vender para no perder ni ganar dinero. Ahora me dicen, si los costes fijos se incrementan en un 10%, lo que te he dicho, Si se incrementan en un 10%, sería 50.000 por 1, más lo que se incrementa, 10% partido así. Y eso es 1,10. O sea, si se incrementan, tiene que poner 1, y el porcentaje, no tiene más. Y esto son 55.000. Esta mañana. ¿Cómo? Vale, es lo mismo, 55.000. Hasta ahí bien. Ahora, los costes variables unitarios aumentan un 10% la unidad. O sea, que el coste variable unitario también sería 25 por 1,1. Por 1,1. ¿Y esto cuánto da? 27,5. Y luego, y el precio de venta unitario se mantiene constante. ¿Cuál será el nuevo punto muerto? Lo mismo. Ahora, los costes fijos son 55.000. El precio de 50, porque se mantiene constante. El precio de venta es 27,5. Y esto es... Dividido, 50 menos 27,5. 2.444. Sí. Bien. Bien. Un saludo. ¡Gracias!